Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Le he dicho que se me había explotado un cacao, pero se me había explotado una chocolatina Kinder. Se me había explotado una chocolatina en el bolso. Y de repente meto las manos y las tenía llenas de chocolate y digo ¿qué es esto? Pensaba que era caca, pero era chocolate. Y ahora mismo estoy pegajosa absolutamente. Qué bien. Es asquerosa. Parezco la silla de un gamer yo misma, ¿sabes? Además, con camisetas y mangas. Pareces gamer, de hecho. Sí, parezco gamer. Ya solo me falta, de verdad, la manola. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos a presentar a nuestra invitada, después de haberla abuchornado ya brevemente. Bueno, la he presentado y no. La has presentado y no. Quien lo esté viendo en cualquier tipo de plataforma ya la verán el título. De verdad, también, ¿por qué hacemos esto? No lo sé, pero bueno, nos gusta jugar con la magia, ¿no? Sí. Ya las podéis escuchar reír y tenemos con nosotras a Nadia de Santiago. Bueno, muy fuerte. Lo sentimos ya de entrada por todo lo que ha pasado hasta el momento en el que te has sentado en nuestra silla. Chicas, tranquilas. Y lo sentimos por todo lo que pasará más adelante. Pero es que vienes a hablar de una cosa que es muy guay, que es la serie El tiempo que te doy, que ya se ha estrenado el 29 de octubre en Netflix y que la has dirigido y la protagonizas. Sí. Pues ole tu papo, la verdad. O sea, esa es la pregunta periodística que te hago. Y bueno, la dirige Inés Pintor y Pablo Santidrián. Somos como tres creadores y la escribimos entre los tres. O sea, se ha estado en el guión también. Se ha estado en todo, básicamente. Sí, en todo. Ostras. Es muy guay, además, porque es la primera serie corta de Netflix. Corríjame si me equivoco. Sí, sí. Es la primera vez que Netflix quiere lanzar como este formato corto, que son diez capítulos de once minutos. Ostras, es que es muy guay. Eso es muy guay. Yo he dicho mal toda la información. Que además nos hemos peleado, Victoria y yo, porque yo he dicho, yo creo que la dirige. Y ella, no, no, hazme caso. Pero como nunca me hace caso, es una persona que está siempre al contrario tal y yo. Tu repre se ha sentado conmigo, tu jefa de prensa, y le he dicho, a que no la dirige. Y me ha confirmado, pero luego se me ha olvidado decírtelo, porque soy una guarra. O sea, se me ha olvidado y he dicho, mira, da igual, no pasa nada, ya vamos para adelante. Y que se equivoque ella alguna vez, porque como tú siempre eres la perfectina y yo... Todo el rato me va dejando bombas por el camino. Esto es con lo que tengo que lidiar. Pero me ha gustado mucho que, aunque eres la cara más visible, no te olvidas del resto del equipo. No, no. Y eso es muy bonito, realmente. Es que sin ellos no hubiera podido hacer absolutamente nada. O sea, el tiempo que te doy ha sido un trabajo en equipo, pero increíble. O sea, todos hemos remado a una y todos con el mismo imaginario. Ha sido complicado a veces y complejo, porque burlar en equipo a veces no es fácil, pero ha sido un viaje maravilloso en el que hemos aprendido todos un montón. Es muy guay, además, sobre todo porque la serie va de una ruptura. Sí. Nosotras hemos visto el primer capítulo porque ya tenemos categoría dos puntos famosas en la que tenemos acceso a capítulos. Aunque ya está en Netflix para realmente toda España ahora mismo. Sí, pero nosotras pudimos verla antes. Eso es. Eso es lo único que quiero aclarar. No soy igual que vosotras, soy mejor. La podéis ver ya, pero... Pero yo la he visto. La hemos podido ver antes. Y mola mucho porque la gente que la haya visto, entonces ya no tal, la tendrías que haber visto, es que cuentas un poco el tiempo que tardas en superar una ruptura. Y mola mucho porque justo en el primer capítulo es una pelea, pero muy heavy, con tu pareja y luego vas tiempo atrás, ¿no? Sí. O sea, la serie es todo el rato así. Tiempo en presente y tiempo en pasado de cuando os conocisteis y estabais bien, ¿no? Cinematográficamente se dice todo el tiempo así. Como para adelante y para atrás. Oye, me estoy poniendo un poco Susana Griso y entonces ya pues lo intento. Pero he ido muy bien, perdóname. ¿Es todo el tiempo así? ¿Es todo el tiempo así? Lo que pasa es que vamos ganando como un minuto al presente. O sea, el primer capítulo se titula un minuto de presente y diez de pasado y poco a poco hacemos como una especie de infinito por guión. Claro. Como que vamos ganando. Es que es muy guay esto, ¿eh? Vamos, no olvidando, sino superando el recuerdo de amor. O sea, cada vez le dedicas menos tiempo a él. Sí. O sea, el segundo capítulo es dos minutos de presente, nueve de pasado y así. Qué bonito. Sí. Eso es muy guay. O sea, además como un detalle que mucha gente a lo mejor le da como media vuelta al nombre del capítulo, ¿sabes? O sea, un segundo de su vida y le estáis dando como un enlace que es como muy bonito, muy intenso. Se promete intenso. Sí. También te digo, quien conozca la vida y obra de Nadia de Santiago puede intuir intensidad, ¿no? Oye, perdona, Ana, o sea, yo quiero decir que Nadia estuvo en Ana y los siete también, ¿verdad? O sea, que su intensidad... Es verdad, es verdad. Bueno, ahora, pues bueno, después de la intensidad de Ana y los siete, realmente todo se relaja. Podría decirse que el tiempo que te doy es menos intensa que Ana y los siete, a lo mejor. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Es una superbióloga y quiero decir, o sea, y Nani también. Y Nani. Y quien no haya visto Ana y los siete no es el papel de Nadia en Ana y los siete, claro. No, no. No, no, no. Yo hacía de una prima. Yo hacía de una prima argentina que se había puesto coja en un accidente de coche. Sí. Realmente increíble. Y también en Cambio de clase, una serie que ha unido generaciones. Mafalda. Es que nosotras somos muy fans tuyas. Se une la gente que se droga y se fuma porros a la una de la mañana y lo ven como de repente repetido y la gente que tiene insomnio. Y esas dos personas se unen para ver Cambio de clase. Total. Bueno, es que era increíble el Cambio de clase. Sí. Me encantaba. No, pero el tiempo que te doy es mejor. No hay una ventana, eso se echa de menos, o sea, donde se cuenta todo, pero bueno. Hombre, pero está muy guay. También, tú estuviste en La Señora, que hacías un papel que se llamaba Carmelita, ¿no? Sí. Que era una guarra Carmelita, que era mala como un diablo. Sí, sí, sí. Porque claro, tú tienes esa cosa que pareces muy inocente. Le vamos a pegar a Nadia al final de esto. No, no, por favor. No, pero como que Nadia es como pura, súper inocente. Luego también tienes un papel. Lo mismo de oscuridad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tía, no se te nota nada. Tengo miedo, porque muchas veces es como, ay, no, por eso, ¿no? Tan dulce o tan tal. Digo, pues lo mismo, o de luz, lo mismo de oscuridad, a partes iguales. ¿Sí? Sí, sí. Y Carmelita era un poco eso. Carmelita era una guarra Carmelita. Era una guarra Carmelita, ¿no? Estaba estudiando con Paz de Moja o algo así, creo. Pero de repente estaba enamorada del cura, se cortaba las venas por su amor y hacía de todo. Me encantó ese personaje. Es que Victoria, como fue al cole del Opus, tiene ahí mucha cercanía por el tema de los curas. Claro, me marca mucho. A ver, nunca me he enamorado de un cura. Dios me libre. O sea, bueno, Dios. Dios, desde luego, no. Vamos a poner la cabecera del programa. Recordamos que tenéis el tiempo que te doy en Netflix y que seguimos nosotras en un ratito. Venga, pon la cabecera. Estirando el chicle. Un podcast que no iba a llegar a nada. Y mira tú por dónde... Y ya está, ¿no? O sea, y mira tú por dónde, nada. Ya, sí, es que es la mejor definición. Yo estaba escuchándole diciendo, ¿y qué va a pasar? Porque realmente espero que me lo diga él. Pues no. Es verdad, pues no. Oye, vamos a hablar de un tema muy guay. Sí, no sin antes decir que en este cachito le has dicho a Nadia, oye, es que me encantaba la señora, ¿eh? Me flipaba la serie. Bueno, y el tiempo que te doy también, ¿eh? O sea... No me gustarás dos cosas, joder. Me gustan todo. Te pueden gustar dos tipos de series, totalmente. Y no tiene nada que ver, pero, bueno, pues todo tiene su aquel. Primero quiero saber en qué momento tú, que eres una persona, una actriz consagrada, trabajadora, que ya hacías tus proyectos, pero en qué momento te metes en el mundo de la creación de esta manera. Pues es que hace unos años creé una productora con Inés Pintor y con Pablo Santidrian, que son directores y guionistas conmigo de la serie Creadores, pues para hacer cortos en los ratos en realidad que no currábamos, curraba o currábamos. Sí. Entonces hicimos como varios cortos, algún videoclip a amigos, y de ahí surge que de repente Netflix busque a alguien que controle bien el mundo del corto para sacar su primera serie en formato corto. Y yo estaba terminando las chicas del cable y fue como, Nadia, tal, dos propuestas. Y hablé con Inés y con Pablo y... O sea, que fue como un regalo, ¿no? Fue un regalo, sí, sí. Qué guay. Joder, además currar con tus amigos, bueno, con gente con la que habías formado algo desde cero, es súper guay, ¿no? Sí, sí, sí. Eso mola mucho. Sí, yo es que lo siento eso con Carol, ¿no? Como formar algo desde cero y seguimos juntas. Eso para siempre. Bueno, yo estoy esperando también esa llamada de ¿tenéis algún proyecto que queráis hacer? Y yo, sí, sí, pero ya individuales. Es intenso, es intenso. Es que currar con... Es agotador, ¿eh? Poco se habla de currar lo que es con gente a la que quieres, ¿eh? Puedes dejar de ser amigo, luego vuelves a ser amigo. Total. Y en el proceso este, ¿ha habido muchas discusiones o habéis conseguido llegar a...? Sí, sí, sí. Un montón, un montón. Ah, vale, joder. Sí, sí, sí que ha habido. Ha habido como, bueno, pues discrepancias, ¿no? Desencuentros. Pero hemos aprendido un montón. Sí. Un montón a eso, a... Pues ahora tú, ahora yo y a... A crear equipo, en realidad. ¿Pero volverías a hacerlo con ellos? No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. En esas reuniones, en plan, se está sobrevolando una hostia y tiene tu nombre. O sea, en esas reuniones de, bueno, a ver... Y entrar todos en el mismo imaginario de lo que queríamos contar sobre todo esto, ¿no? Claro, claro. Como de, vale, estamos todos en esto, ¿no? ¿Estamos? Vale. No, a mí me gustaría más esto, ¿no? Pues ahora no, joder. Pues ahora te callas la boca y te reviento, por ejemplo. Hombre, es que cuando es una cosa creativa siempre hay discrepancias. Claro. Sí, sí, sí. Porque llegar a un punto en común de algo que tú lo sientes como muy tuyo, joder, pues es difícil, aunque quieras a la persona con la que lo estás haciendo o tengas mucha confianza en ellos, ¿no? Total. Sí, es una relación, en realidad. Total. Totalmente. ¿Qué lo quieres, azul o verde? Es que hay que decidirlo todo. 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 Tres personas. Es fuerte. Difícil. Y lo habéis conseguido bastante increíble. Joder, lo habéis conseguido de puta madre. Sí que es verdad, porque hay otras cosas que no lo consiguen y luego quedas un cuadro. Totalmente. Que encima es el disgusto de no ha quedado como yo quería que quedase. Eso también es un duelo, ¿eh? Pero en este caso ha quedado, vamos, para ponerle un marco. Genial. Sí. Pero vosotras, yo quiero hablar del tiempo, porque nosotras siempre unimos conceptos. En plan de, el tiempo, ¿qué te doy? Hemos cogido tiempo y hemos desgranado un montón de cosas del tiempo. ¿A vosotros os agobia perder el tiempo? ¿A vosotras? A mí antes un montón. ¿Sí? Ahora no. Ahora incluso lo disfruto. O sea, estoy intentando como disfrutar del perder el tiempo. Porque antes era como hacer, 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 hacer todo el rato. Eso es fuerte. Y ahora sí. Incluso como droga, ¿no? En la lista de la compra, incluso con ocio también. Ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro. Estaba como muy sobre estimulada de cosas que hacer. Y ahora cada vez más lo... Y descubres muchas cosas perdiendo el tiempo. Hay mucha creatividad perdiendo el tiempo. ¿Sí? Sí. Pero también es como difícil estar como contigo misma a veces, ¿no? Sí. Súper difícil. Porque de repente te escuchas y dices... ¡Hostia! ¡Vaya muermo! No, pero como lo que tienes dentro. O sea, como que... Yo qué sé. No las voces de tu cabeza, pero como de cosas que te rayas, pero que no le haces caso porque estás como a mil. Y cuando te sientas dices... ¡Uf! Esto igual hay que resolverlo, ¿no? Sí. Entonces, es peligroso también quedarte... O sea, como pensando contigo misma. Es difícil. Y te das cuenta de que muchas veces cuando estás sola, hay gente que no sabe estar sola, ¿eh? O sea, hay gente que no es capaz de estar sola con... O sea, yo valoro mucho el estar sola y disfrutar de estar sola. Sí. Que hay gente que no puede hacer nada sola. Yo tengo amigas que es como... Hasta para ver una película tienen que llamarte de... Necesito ver una película con alguien. No puedo hacer nada sola. Porque cuando te quedas tú sola, como que te vienen pensamientos que a lo mejor no quieres enfrentarte a ellos, ¿no? Pues es que creo que tarde o temprano van a venir. A lo mejor de otra manera. A lo mejor estallas un día con ansiedad brutal o te pones enfermo o lo que sea. Sí. Pero creo que es importante, aunque sea un poquito al día, ver a tus monstruitos y... Total. Hola, amigos. Pero es que el momento de estar sola, yo... O sea, ahora, la verdad, me he acostumbrado más a tener menos tiempo libre para estar sola. Pero antes, o sea, como que he ido avanzando como a modo de entrenamiento. Porque yo cada vez que tenía como un par de días o uno muy, muy sociable. O sea, o de trabajo, de tener que hablar con muchísima gente que no conozco, como salir de mi zona de confort a muerte. Yo luego necesitaba como un día de meterme en una cueva y no hablar con nadie, pero casi ni por WhatsApp. O sea, de una cosa de decir de guau, no me puedo ni comunicar, no puedo hablar con nadie. Ahora, hombre, es que no me queda otra realmente por el trabajo, ¿no? Pero sí que necesito muy de vez en cuando tener un momento para mí de estar sola, absolutamente sola. O sea, y lo disfruto, que te cagas. O sea, ahí no pienso nada porque tengo el cerebro completamente frito. Entonces, me duermo y ya está. Pero sí que me pasa que cuando socializo mucho, luego al día siguiente, le doy muchas vueltas a todo lo que he dicho el día anterior. Y tú te agobias mucho con eso. Muchísimo. Entonces, claro, yo me monto unas películas de... Has dicho no sé qué y le puede haber parecido mal a no sé cuánto, pero cosas súper tontas de has pasado delante cuando te han abierto la puerta y a lo mejor era para pasar ellos. O sea, como ese tipo de pensamientos intrusivos que no aportan nada, que no se pueden solucionar y yo con ellos tomándome un mosto todos los días. Sí, total. Pero bueno... ¿Tú te agobias con estos tipos de pensamientos? Sí, sí, un montón. Me entiendo un montón. ¿Sí? Bueno, menos mal. Porque muchas veces vas muy rápido y vas con inercias. Sí. Y no hay tiempo de estar en silencio un momento. O sea, no está equilibrado el silencio con el habla. Y es súper importante el silencio porque creo que conecta con lo que realmente quieres decir y tal. Y me rayo mucho con eso, con cosas que digo, ¿por qué yo le he contado esto? ¿Por qué yo he dicho esto? ¿Por qué...? Por inercia, por rapidez, por tener que decir algo, por... Y mientes mucho. Es que la palabra miente mucho y creo que el silencio... Hay mucha verdad en el silencio. Sí, es verdad porque yo soy muy mentirosa. Y hablo mucho de más. Y no paras de hablar, además. O sea, que todo encaja. Es que es total. No piensas nada. A mí me pasa mucho con la gente eso, que la gente me dice, oye, ¿te gustan los raviolis? Y le digo, sí. Y es mentira, ¿sabes? Por ejemplo. O sea, solo por... ¿Cómo fue ayer que terminamos en algo? No me acuerdo qué era, pero ayer fue como que acababas de decir, no sé qué, estábamos con Susi, no me acuerdo, pero estábamos en una terraza, habías dicho que no querías esto y luego al segundo alguien dijo que sí lo quería y dijiste, ah, sí, a mí me encanta, la verdad. O sea, como de... Me apunto a esto al momento, ¿sabes? Yo por sentirme incluida puedo... O sea, de todo. O sea, quiero decir, o sea, soy... Yo me metizo mucho. O sea, me metizo... Yo soy como una salamandra. O sea, soy como un camaleón, ¿vale? En eso soy muy actriz, ¿no? O sea, no por fliparme, pero es verdad que soy una persona que actúa genial. Solo te falta no reírte mientras dices las cosas. Y entonces yo, si estoy como una... Si estoy con... Yo qué sé, con gente del PP, ¿vale? Vamos a poner del PP, por ejemplo. O yo qué sé. Yo soy del PP. Pero cien por cien. O sea, si voy en un taxi y el taxista dice, bueno, porque... Viva Ayuso, no sé qué. Viva, viva. Es mi madre. La quiero muchísimo. La adoro. Pero soy así todo el rato. Que eso está fatal porque... No me callo nunca, tía. Yo me despierto por la noche así. ¿Sabes? O sea, como de mumi. La película de la momia cuando se despertaba. Pues eso. Así estoy todo el día. Pero bueno, da igual. Esto no importa. Además, te has callado y has dicho, bueno, pues esto es lo que te quería decir Nadia. A ver qué más tengo para decirte. Y luego, una cosa que un tema es salir de la zona de confort. Vosotras salís mucho de la zona de confort. Como que esto se vende como el libro de autoayuda, como algo súper positivo. Hay que salir de la zona de confort. Tienes que atreverte. Siempre smile, ¿no? Siempre smile, claro. A esto hay que destruirlo ya. Porque siempre smile, ¿no? Igual, equilibrio. O sea, smile y mierda pura, ¿sabes? Sí. Los dos estados. Smile y mierda pura, cien por cien. Total. Y salir de la zona de confort, yo ahora mismo sí que estoy en un momento así. Porque me he ido a vivir fuera. De repente empezar de cero es la primera vez que empiezo de cero fuera. Y sí que estoy saliendo y uff, los montuitos me vienen a ver a menudo. Te has ido de Madrid. O sea, siempre has vivido en Madrid. Sí. Claro. Y siempre como con tu grupo de gente, siempre como currando, sabiendo muy bien cómo funciona, ¿no? Tu curro, vas a currar, tal. Y ahora de repente pues con la serie también ha sido como algo diferente. Algo distinto, claro. Y en cuanto a la vida también. Bastante increíble dejar Madrid. Pues esto... Pero es que esto pasa mucho y históricamente, ¿vale? También pasa, ¿vale? No me voy a reír. Históricamente. Pero por ejemplo, voy a hablar... O sea, María Antonieta, ¿vale? Que no sé por qué me ha venido a la cabeza. María Antonieta... Es curioso que te haya venido a la cabeza. La sacaron de Viena, ¿sabes? A la pobre mujer y la metieron en... La metieron en Versalles para casarse con el que llamaban el delfín, que era Luis... Que no me acuerdo si era dieciséis o diecinueve. Me da igual. El delfín. El delfín le llamaban el delfín. Y entonces ella, claro, en ese palacio eras todo hostil. Y claro, ella estaba sacada absolutamente de su zona de confort. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta historia? Pues que Luis dieciséis era... O sea, no se ha trajinado. O sea, ¿sabes? No había... No hubo consumación. Creo que trajinar lo puedes decir. A ver, no hubo consumación. Y entonces ella estaba, pues, como loca. Y le echaron la culpa de toda la revolución francesa a esta mujer. Simplemente porque se aburría como una ostra. Y porque estaba fuera de su zona de confort. Esto es fuerte, ¿eh? O sea, yo simplemente lo digo como apunte. Como un apunte histórico. Como un apunte histórico. Lo metéis en algún examen de conocimiento del medio y... Es que pueblo haría Antonieta. Fueron muy duros con ella. Realmente sí. Yo odio salir de mi zona de confort. Lo odio. Porque ahí tengo Netflix. Hay una bollita así. Esto es así. ¿Tú qué? ¿Cómo lo llevas? Hombre, yo creo que, por ejemplo, nosotras, como nosotras juntas, por ejemplo, cuando empezamos a hacer los shows en directo, que empezamos a actuar los fines de semana y tal, eso es salir un poco de la zona de confort. Porque no es nada confort hacer reír a mucha gente que no conoces. Por lo menos para mí. O sea, a mí me gusta. Y es una cosa que me gustaría hacer. Pero... O sea, yo creo que ahora es cuando más en calma me siento en el escenario. que llevamos 20 actuaciones. Sí. Pero claro, las anteriores han sido de... Lo que pasa es que, claro, como Victoria se pone más nerviosa, o sea, me sirve para no acordarme de que yo estoy nerviosa. Pero yo salgo ahí y las dos salimos temblando. Entonces, es como dar ese paso. Yo me siento muy bien porque, joder... O sea, y sobre todo que después de actuar tampoco necesito estar tres días metida en la cueva. de no hablar con nadie, sino que puedo hacer eso y luego al día siguiente quedar con mis amigas de cañas. O sea, que no me hace falta... Como que ya equilibro un poco los momentos de ansiedad, de exposición, de no sé qué. Entonces, como que puedo salir de la zona de confort, me pongo ahí y hasta soy capaz de hacer eso zona de confort. Estoy orgullosa. Bueno, pues... La terapia también, no es cosa mía, ¿eh? Es importante ir a terapia. Siempre lo decimos en este programa. Oye, Nadia, ¿y tú alguna vez por esto de matar el tiempo te has apuntado alguna actividad que digas, yo qué sé, hacer snorkel? Bachata. O bachata. Zumba. Zumba. Que eso es otra cosa que se hace mucho. Zumba hice hace poco. ¿Has hecho zumba, tía? Joder. Pero no tienes 100 años. ¿Por qué? Porque fui con mi casera. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Perdón? Porque fui con mi casera. Yo ahora mismo estoy viviendo en el campo. Sigo sin entenderlo. Yo tampoco, ¿eh? O sea, yo ahora mismo estoy viviendo en el campo, en una casa de huéspedes que construyó mi casera con su marido. Ajá. Entonces, una tarde estaba un poco aburrida y le pregunté, ¿Loli se llama? Loli. Un beso para Loli. Un beso para Loli, Jolín. Y Toño también, que es su marido. Y bueno, y entonces... Fue idea de Loli, Toño, no te apuntes ahora el tanto. Vale, es verdad. No, es verdad. Y de repente estaba aburrida y la vi vestida así como de... de gimnasio. De sport. Y le pregunté, ¿qué vas a hacer, Loli? Y me dijo, voy a las 7 a zumba. Ajá. Y yo estaba así como medio en pijama a las 6. Y le dije, ¿puedo ir contigo? Y me dijo, sí, claro. Y zumba. Increíble. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo fue? Me gustó mucho. Me lo pasé muy bien. ¿Sí? Sí. Bailas mucho, en realidad. Me relaja mucho. Bueno. Mover el cuerpo, sí. Ostras, fíjate. La música, el cuerpo... Es verdad, tú subes muchos vídeos bailando, es verdad. Sí, sí. No, yo, nosotras no. Nosotras no bailamos mucho. Yo... Yo no me he apuntado a nada nunca porque no me gusta hacer ninguna cosa. Pero... Es verdad. No, porque me gusta estar sin más tocándome el pepe en el sofá, si tengo un poco de tiempo libre. Pero una vez fui a una pitonisa. Esto no es broma. Nunca lo he contado. ¿En serio? Pero cuando fui a Irlanda... Esto Nacho se acuerda. A Irlanda castigada, que te fuiste. ¿No? No, no, no. Esto fui a Irlanda yo para ver un cómico que se llamaba Demetri Martin. Ah, vale. Ya de mayor, ¿no? Cuando eras joven. Entonces, cuando estábamos en el avión ya montados, el Demetri Martin dijo que no iba a aparecer por Irlanda, que tenía una serie para Netflix, justamente, que todavía no han sacado Netflix. No sé por qué lo habéis sacado, pero este tío me jodió a mí la vida y todo el puto viaje. El Demetri de los cojones. Entonces fuimos allí a Dublín y el Demetri no salió. Vamos, que dijo, de repente, yo estoy con el móvil, a ver, ¿qué dice Demetri Martin que se ha llegado a Dublín? Bueno, pues Demetri Martin... Que guanquis y que chao. Que se quedaba en el EI. Y entonces nada, pues ya estuvimos por ahí, yo me aburría muchísimo y vimos un cartel que ponía Pitonisa. Bueno... Pitonis, a lo mejor. Pitonis, ¿no? Pitonis. Y una especie como de... Además era el dibujo de una bola de estas de Pitonisa. Sí. Bueno, pues yo pasé a lo de la Pitonisa, que me cobró 40 euros, ¿vale? Que tampoco... Bueno, no está mal. Depende. Pues eso, estaba bien. Bueno, ¿el caso qué? Eh... La señora, os lo juro, ¿vale? Yo me siento que... Yo lo hice por la fantasía. Nacho se quedó fuera. Nacho no entró, ¿verdad? Que tú no entraste. Yo lo hice por la fantasía. La señora viene, me pone unas cartas, así como muy bonitas, y empieza... Las pone así... Bueno, primero me echo un aceite aquí en la frente, ¿vale? Aceite coipesol. No sé qué era. Y entonces la señora, que iba vestida de Pitonisa. O sea, disfraz de Pitonisa. Todo de Pitonisa. Y empezó... Me dijo que pusiese las manos así. Ella las puso encima. Y empezó... Empezó a hacer eso, ¿vale? La señora. Va a moverse. Y empezó... Como a calentar la voz. Sí. No, no. Y luego empezó... ¿Sabes? A ver. Escucha. Te estoy escuchando. No dejo de escuchar. Y entonces, claro, yo veo a la señora y me decía... Close your eyes. Close your eyes. Que eso cierra los ojos para los que no sepan chicles. Sí, que hay gente que no... Chuchu. No sé qué. Bueno, no digo más golpes en la mesa. Ahí empezó. Y de repente abre los ojos y me dice... You have something to deal with. ¿Vale? Que... Repito. Que me dijo que tenía que lidiar yo con algo. Y yo, hostia, pues no sé. A mí no se me ocurre nada. Bueno, se lo puedo decir hasta yo. Fíjate. ¿Con qué? Con toda tu puta vida. Bueno. Yo salí de ahí renovada. Pero dije... ¿Con qué tendré que lidiar yo? Bueno, pues tuve que lidiar con una cosa... No puedo más, de verdad. No puedo más con la humillación. Termina, termina, por favor. ¿Con qué has tenido que lidiar? Cuéntalo. Y me dijo las... Claro. Y entonces yo dije... ¿Esta guarra? Porque me habrá dicho... You have to something to deal with. Entonces, nada. Pues no tenía nada. Yo digo, si estoy bien. Pues yo estoy tan pichi. Te fuiste. Me fui a ver el Trinity College y todas estas cosas. Muy bien. De Oscar Wilde y todo. Que me encanta Oscar Wilde. Que era maricón, por cierto. Que quiero decirlo. Porque el pobre le metió en la cárcel por eso. Otro Lorca. El caso que... Bueno, a ver. Esto a lo mejor es horrible decirlo. No, pero ser maricón es increíble. No, joder. Que joder que lo que hicieron y tal. Yo creo que se entiende. Mucho talento. El caso que nada. Cogí y entonces... Vamos a ver, por favor. Es que ya otra vez me estáis poniendo nerviosa. Vivo Vivaldi. Bueno, pues mira. Por favor, eh. El caso que cuando yo salí de la pitonista dije... Uy, pues no sé que aún habrá dicho. Pues lo descubrí. Porque el día del vuelo resultó que cuando fui al aeropuerto no había comprado los putos billetes de vuelta. Y tuve que pagar 600 dólares. Bueno, ahí no eran dólares. Eran euros. Por cada uno. Como que eran euros. Joder, porque era Irlanda que tienen el euro. Ah. Que ellos no son como los de Reino Unido con sus hijos de puta. Que ellos no... A ver, no quiero decir eso. A ver. Bueno, a ver. Un poco ratas si son. Pero, el caso que... Pues era lo... Pues que ella lo había visto. Y yo pensando... Esta cabrona, ¿por qué no me habrá dicho los billetes? Si estaba delante de ti. Y eso era lo que tenías que hacer. Yo supuse que sí. Te he adivinado una cosa. O sea, la tía poniéndose profunda. Y a lo mejor solo te hackeó el Gmail. Y vio que no tenías los billetes. Bueno, pues... Oye, esto fue lo que me pasó. Y fue muy revelador y muy bonito, ¿eh? En fin, bueno, pues ya está. ¿Tú crees en este tipo de cosas espirituales y eso? Yo me estoy quitando un montón. Tú has sido la pitonista. Me estoy quitando. Una vez. Una vez con una amiga. Tienes una luna tatuada. Eso es que vamos... Pero esto para mí es la feminidad. Ah, bueno. Eso me parece bonito. Yo también tengo una luna tatuada. Sí, me la tatué. Pero un libro de estos de tatuajes, cuando tenía 16 años así, tú la has visto. Sí, es verdad. Es horrenda. La tía es muy bonita. La tienen... Se ha señalado el coño, pero no está ahí. Casi. Bueno, a ras. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia pitonista? Guau, pues fue con una amiga que se llamaba Cintia en Carabanchel, cuando teníamos como 17 años y no me acuerdo mucho, la verdad. Teníamos como que dejar a nuestros novios de aquel momento. O sea, fue como lo que acabamos como de entender. Oye, pues está muy bien. Mejor que unos vuelos. Sí, algo así. ¿Tú crees en esta cosa de energía? A ver, el horóscopo me gusta creer en él si me gusta lo que pone. O sea, aunque la gente cuando le digo que soy Leo, me dice todo el mundo que va. O sea, en plan como de no te pega nada. Y es como de, no, porque son leales, fuertes, valientes. Y yo, ah, ok. Gracias. Genial. Que sí, que sí. Es como que no pega conmigo. Me dice, te pega ser... No sé, no, otra cosa. Pero, o sea, como que el otro día... Fuerte sí eres tú y valiente. Bueno, fuerte, pero... Hombre, no fuerte de... Porque voy a Magalí. Hombre, no fuerte de físico. No, sí. Bueno, no sé. Pero bueno, como que la gente como que no le pega los rasgos de Leo con mi persona. Yo qué sé. ¿Tú crees en esto? Nadie está pensando. Yo... 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 Sí que he tenido épocas en las que... No es creer o no, pero sí que he visto como rasgos así comunes. Como, ostras, pues pistis, ostras. Pues sí, tienes pinta de pistis. Pero ya te digo que me estoy quitando porque es mucho más interesante la vida y vivir, no sé. Sí. Creo que algo hay. O sea, creo que sí que... Somos energía. Eso está claro, ¿no? Las primas impresiones, el... No sé, los feeling y tal, creo que tienen que ver con una parte... Somos materia y energía también. Pero... Me parece más interesante ya sentir y vivir que... Como la vida. Más que nada me estoy quitando porque te podía condicionar un poco, ¿no? Sí. Es como leías algo y decías, ah, qué guay. Otro día que leías otra cosa y era, mierda, me cago en la puta, ves esto, lo que... Y no. Es más interesante vivir y atreverte a vivir. Pues sí. Los billetes de la vida. Era la pitonis. Era la pitonis. Yo quiero hablar del momento... O sea, porque hay cosas diferentes. Yo creo que una cosa es... Eh... Perder el tiempo. Que es... O sea, bueno, lo que se considera perder el tiempo, que es como a veces no hacer nada o tal. Y procrastinar, que es tener que hacer algo y no hacerlo porque estás haciendo otras cosas que sabes que está mal porque te debes a tus, ¿no? A tus quehaceres. Eso, ¿vosotras qué tal lo lleváis? Porque, por ejemplo, no sé si... Bueno, con la serie supongo que tendrías como fechas tope, cosas así. Cuando sueles tener fechas tope, yo funciono bien, pero a la vez me gusta como ponerme trampitas en plan escape room, rollo, pues voy a tirarme una hora viendo vídeos de, yo qué sé, de los hombres de Paco o de Pepa y Silvia, por ejemplo. Digo, pues voy a hacer esto, he hecho toda la tarde y genial, menos tiempo para lo que tenía que hacer. Por ejemplo, no sé, ¿vosotras? ¿Os sois muy organizadas? No, yo doy muchísimas vueltas también. Y, de hecho, es como que horario no. O sea, mídame todo el día que en algún momento ya me sentaré. Eso es. Pero un horario, igual, me empiezo como a agobiar. Sí que es verdad que si tienes equipo, hacéis fuerza y al final, venga tía, vamos, venga sí, hasta ahora. Y con los tiempos, sí o sí, porque bueno, es trabajo y tal. Pero sí que sola, muchas vueltas. Es como, me recuerda a una sensación como de sentarte a estudiar. Total. Me voy a comer algo, me voy a llamar a no sé quién, me voy a liar con el móvil. Sí. ¿Cuál es vuestra cosa, o sea, como vuestro plan favorito de procrastinar? O sea, ¿tenéis como alguna cosa que hagáis como de cuando pierdo el tiempo a tope es... ¿Cómo? O sea, con alguna cosa del móvil. ¿Tú comer? Yo creo que como, sí. 100%. Sí. Me voy a comer algo. Pero yo creo que la procrastinación no es un defecto del carácter o algo así. O sea, yo creo que la procrastinación, porque lo está investigando, de verdad, que lo está investigando con un señor que se llama Pierce Steele. Con un work que has copiado y pegado ahí, que te estoy viendo la letra diferente. Por favor. Que está en verde la letra. Mira, te voy a decir lo que es la procrastinación. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo, akrasia. Hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Es decir, es hacerse daño a uno mismo. Yo procrastino porque no soy capaz de enfrentarme a lo que tengo que hacer. Y esto es porque pienso que voy a fallar. Entonces, muchas veces digo, no voy a hacerlo porque sé perfectamente que voy a tener que enfrentarme al hecho de poder perder o poder hacerlo mal. Y te juro, por Dios, que me queda tanta ansiedad que al final voy haciéndome una pelota, pero gigante. Gigante. Que luego lo haces y dices, ah, que era esto. Y Pierce Steele, que es ese señor, tiene razón. Pierce Steele. Esto lo he leído en The New York Times. ¿Vas a venir tú a decir que el The New York Times no tiene su cosa? Porque esto es de la Universidad de Calgary, ¿vale? Que es una universidad que está en... Normalmente no damos datos, pero hoy la da. En un sitio... Porque esto es como la marca del chocolate, ¿no? Calgary. ¿Hay una marca que se llama de chocolate Calgary? No lo sé. Bueno, me da igual. El caso que... O sea, de verdad... Dice Marisa que es Cadbury. Ah, bueno. Pues lo mismo. Eh... No, no, no. Pero que es verdad que, sinceramente... O sea, que... O sea, bueno, por favor, ya está, ¿eh? Eh... Oye, por favor, ¿eh? Que os digo que la Universidad de Calgary asegura que la procrastinación es una cosa que te hace daño más a la persona que lo hace que a la persona que está. Y bueno, que me da igual, ya está. Punto. O sea, esto es lo único que me da. Y eso era lo que querías decir. Sí. Es muy importante. Genial. Y yo procrastino bastante. ¿Cuál es tu actividad de procrastinación favorita? Investigar a gente. Eso es lo que más me gusta. En plan, ¿pero gente conocida o, por ejemplo, te pones... Eh... Por ejemplo, intento... A ver, el otro día descubrí que un ex te había tenido dos hijos. ¿Sabes? Ah, en plan de tu vida del pasado. Sí. Eso es, sí. O sea, como que empiezo a morir en el móvil y a descubrir, pues eso, cosas mías del pasado o a investigar a tal persona. Me pongo a curiosear y al final acabo en una persona que no conozco de nada. ¿No te pasa como que te metes en redes y al final acabas...? Sí. Tú estás mucho en redes, Nadia. O sea, he estado cada vez menos, pero sí, sí que he estado a tupe conmigo. Sí. Es que es guay. O sea, yo, la verdad, es verdad que yo muchas veces me engaño y digo, estoy mirando el móvil porque es trabajo, pero a ver, realmente ver un vídeo de perros monos no es trabajo. O sea, que hay veces que, claro, o sea, es como que en un segundo puedes estar viendo... Además, he descubierto una cuenta que tiene bulldogs franceses que son como mi perro. Entonces, me encanta verlos hacer cosas porque son todos iguales, pero me gusta verlo igual, en plan de, se queda boca arriba, le ponen disfraces. El otro día lo vistieron de Chucky y entonces iba como corriendo así para adelante. De Chucky. Yo, o sea, puedo echar horas viendo vídeos de este tipo. O sea, de perros haciendo cosas, de niños monos. He visto un vídeo de un padre que hace vídeos con su hijo y con su hija y creo que es como el único padre que veo que hace algo con su hija en internet que me parece agradable, que hablan como en inglés. Tampoco entiendo mucho de lo que dicen, pero como que me parece mono. Igual le está diciendo, oye, eres una hija de puta. Y la niña, yes. Entonces, como que, es que tampoco lo he entendido todo, pero que se intuye como que está bonito. Entonces, esa es mi cosa favorita, ver vídeos y perder el tiempo. Ahora, sin perder el tiempo, pues bueno, a lo mejor no seríamos lo que somos ahora. Total. Pero a ti te, o sea, tú por ejemplo, te metes en las redes sociales, te agobian los comentarios de la peña en plan, yo qué sé, como haters o algo así, o te la suda. Yo la verdad que no tengo, o sea, no veo comentarios así. Es que quién te va a odiar. Como mucho a Carmelita de la señora, que era Victoria desde una cuenta falsa. Hombre, es que menuda guarra era Carmelita. Nadia, te lo tengo que decir. Sí, un poquito así. Es que Carmelita... ¿Sabes lo que pasa? Que Nadia se parece mucho a mi mejor amiga, Araceli. Araceli. A punto. Eres igual, físicamente eres igual. Entonces, yo quiero luego, te voy a hacer firmar un documento que se muere mi amiga Araceli y vas a pasar a hacerse tú y mi otra amiga. Entonces, te voy a poner como un documento que lo voy a plastificar y si se muere Araceli, ahora me interesa ser más amiga de nadie, entonces a lo mejor mato a Araceli. O sea, voy ahora y me la cargo. Y ahora serán Nadia y Sandra. Además, a Araceli no importa su vida porque solo es médico, ¿sabes? Realmente. Hombre, sí. No, pero es que es igual que mi amiga, a punto. Para la gente que sabe mucho a Araceli, que sepa que se parece a nadie, es igual. Oye, hablando de amigas, no me puedo ir sin que le mandéis un saludo a Alejandra, que es una amiga de Iranzu. Una amiga, o sea... Pues Alejandra, amiga de Iranzu, te queremos. Nos hace muchísima ilusión que alguien nos pida un saludo. O sea, que genial, de amiga de Iranzu. Un súper fan. Oye... ¿Cómo se llamaba? Alejandra. Alejandra. Alejandra, amiga de Iranzu. Me he quedado con Iranzu y me he olvidado de Alejandra. Pues vamos a ver si la amiga es Iranzu y Alejandra es la del saludo. Y Nadia es la amiga de Iranzu, que es la amiga de Alejandra. Bueno, pues perfecto. ¿No? Ostras, qué digo. Pues ya estaría. Oye, vosotros... Un saludo afectuosísimo. ¿Cómo habéis visto? No, sí, hola, vale, adiós. Vale, genial. Es fuerte, eh. Oye, ¿alguna vez habéis perdido el tiempo con alguien en una relación que digas, o con amigos que digas, joder, vayan amigos tan tóxicos, me tengo que ir de este grupo y no puedo con ellos? A rajar. A rajar. A rajar. Nadie está pasando por su cabeza todas, todas, todas las historias. O sea, y le he visto decir, esto, uf, ¿se darán cuenta de que hablo de esta persona? Uf, ¿y esto? Me pasa mucho el alargar conversaciones que ya tienen su fin y las dos personas sabemos que tienen su fin desde mucho rato. Me pasa con amigos a diario, como de, nos vemos, tan sé qué, y es como, ya está. O sea, como, ya está, yo me quiero ir, en realidad, y tú también. Y hay una cosa ahí dentro de que nos queremos ir. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de mierda? Ya. A mí me pasa porque soy gallega, y me he dado cuenta de que... Bueno, tú tienes algo de familia gallega. Sí. Viva de... Pero me doy cuenta de que, o sea, como que es algo común, lo he ido contrastando en una teoría no aprobada por ninguna universidad de lo de los chocolates. De Calvary. Pero... De los chocolates. De los chocolates. Pero... Pero que me doy cuenta de que cuando me despido, tardo ocho horas en despedirme. O sea, como que me estoy despidiendo y es como de, bueno, tal, pues un abrazo, pues que te vaya genial, pero no porque esté a disgusto, sino porque, jo, pues, o sea, pues qué agradable, ¿no? Este ratito, pero con todo. Entonces, un abrazo, un beso, con Victoria, no. Victoria se pone la mascarilla y se pira. Yo me pido, sí, porque no me gusta el despedirme de la gente. Pero claro, pero a mí sí. Sí, o sea, entonces, y me doy cuenta de que es como, con toda la gente gallega que me he cruzado en la vida, le pasa lo mismo. La gente gallega me contraste esto. Es verdad, ¿eh? Mi padre gallego también. Pero que es como de abrazo, de no sé qué, de no sé cuánto. Ahora con el COVID, pues ya se han agilizado más las despedidas en Galicia y la gente, y ha subido un 2% la productividad en Galicia gracias a esto. Hombre, es que claro. Me lo he inventado. Hombre, pero es un dato que sí creo que puede ser. Yo creo que puede ser. Por la Universidad de Caterbury. Pero es importante. Tío, yo, la verdad que he tenido bastantes grupos de amigas tóxicos, porque esto me ha pasado por encajar a mí, siempre por sentirme parte y que la gente me quiera, que es mi obsesión. Sí. Al final he tenido como amigos bastante horribles. Y me pasó que hubo una época que yo estaba en un colegio que era el Opus Dei. Yo estaba en un colegio de chicas solo. Y ellas eran como la... Yo me quería meter en el grupo de las guays, ¿sabes? Que era como que se iban a Elite Light, iban a Bad, a estas cosas como de pijos. Entonces, claro, al final yo quería formar parte, pero no estaba en el nivel de ellas. Entonces iba chupándolas el culo a todas, que solo me faltaba poner las bragas a cada una y las zapatillas a hacerles un lazo. Y había una tía, que recuerdo, que se llamaba... Vale. Luego ponemos... Quitamos el nombre, pero se llamaba... Y cuando te... Y se llamaba... Esa tía. Esa tía. Pero ¿qué pasa? Que se llamaba... Ella, porque quisiera jugarra para llamar... Era muñeca. Y decía, ¿cómo te llamas? Es muñeca en francés. Bueno, pues chica, me da igual. Porque ella no se llamaba así, ella se llamaba... ¿Sabes? Y le hacían que se llamaba... Y mira... Te voy a decir una cosa. Ahora que estoy en esta posición, eras más mala, jodía. Yo qué sé. Iban de guays ellas. Ellas las guays. Y yo, la peor. ¿Sabes? Entonces me acuerdo que una vez me invitaron a ir a una discoteca. Y claro, cuando fui allí, no estaban. Y no me habían avisado que se habían ido a otra. Pero esa otra estaba muy lejos. Y a mí no me dejaban coger el metro. Porque como era pija, yo no cogía el metro. No me dejaban. Entonces tuve que ir andando hasta allí. Y bueno, que me hicieron todo el lío y pasaban de mi culo. ¿Sabes? Se mandaban notitas entre ellas y a mí no me incluían. ¿Sabes? Todas estas cosas como que te hacen cuando eres pequeña que al final lo vas cogiendo dentro. ¿Sabes? Si yo tenía todo en libretas como que a ****. ¿Sabes? De odio, ¿no? Sí. De odio a ****. Sí, yo creo que se pillaba. Hombre, porque vamos. Y esto es verdad que a veces pierdes el tiempo, pero luego me jode un poco la gente que te dice bueno, no es perder el tiempo dejarlo con una pareja o dejarlo con amistades tóxicas. Es aprender. Pues a mí no me parece. A ver, yo creo que aprendes. Porque podría haber pasado un tiempo mejor, ¿no? Podrían darte un libro y te lo lees y lo interiorizas. Y no necesitas estar puteada, que eso también sabes. Pero es que yo creo que si no lo vives, no lo aprendes. O sea, porque a mí, cuando yo estaba con el anciano, que es mi ex novio, que era un poquito más mayor que yo, por eso le llamábamos el anciano, que creo que está vivo, pero no lo sé. Bueno, supongo que estará vivo, no sé nada. Michael Douglas. Michael Douglas, imagínate. O sea, no, pero era como mazo viejo. Joder, de verdad, pobrecillo. Bueno, cada uno con lo suyo. A él también le hacía gracia estar con alguien más joven que él. Hombre, que sí le hacía gracia. ¿Eh, Risto? ¿Te imaginas? No. No, no era, pero era otra persona. Bueno, total, que cuando estaba con este señor, todo el mundo me decía, va a ir mal. Va a ir mal porque tenemos un montón de antecedentes de esto. Mira, a ella le pasó esto, a ella le pasó esto. En esta serie pasa esto y es lo mismo. Aquí pasa esto. Va a ir mal. Y yo... Pero siempre puede pasar bien alguna vez. Entonces, vas a vivir la vida y te llevas una hostia y dices, ah, pues es verdad, chiquis, tenéis razón. Pero hasta que no lo vives, no haces ni puñetero caso. Entonces, yo creo que si no lo vives, por mucho que te lo digan, no lo vas a asimilar. Entonces, yo sí que creo que aprendes de las cosas. Ahora, es una mierda, o sea, realmente, pero de una mala relación aprendes, por lo menos, cosas que no quieres que te vuelvan a pasar. Que luego te vuelvan a pasar. Sí, total. En realidad no aprendes nada. Y sobre todo también de amigos, porque se habla poco como de la toxicidad en grupos de amigos y dejar de ser amiga o de alguien. ¿A ti te ha pasado que alguna vez has tenido que dejar ir a alguien porque nos hacíais bien? No tanto a lo mejor de relación, sino de amistad, que me parece incluso a veces más difícil que dejar relaciones. Es decir, es que hemos crecido, pero ya no tenemos nada en común. Sí, me ha pasado por épocas. Como de repente estar muy saturada, o estar las dos personas muy saturadas y como en pareja, como darnos un espacio, pero después volvernos a reencontrar y siempre querernos. Pero sí que he necesitado como distancia. Es como darse un tiempo con la pareja. Darse un tiempo, sí. Eso nunca sale bien, lo de darse un tiempo con la pareja. ¿Os ha salido bien? Tú has pensado, ¿eh? Es que he pensado en esta relación de amistad que sí que salió bien. Claro, en la relación de amistad, pero ¿en pareja? En pareja nos hemos dado un tiempo y hemos vuelto a... ¿En serio? O sea, hemos vuelto y después hemos vuelto a romper. Ah, vale. A ver, eso pasa siempre. No me líes. Eso. Yo una vez le pedí un tiempo a una persona y me hice la longuis. Eso es verdad. Porque al final era como que... Es verdad que cuando tú... Que está fatal, ¿eh? No le pidáis un tiempo... No hagáis ghosting, eso es lo primero, y no pidáis tiempo a la gente enfrentados al problema. Porque muchas veces tú dices, bueno, te voy a pedir un tiempo, pero sé perfectamente que lo quiero dejar. Pero a veces es como la tirita que pones para no decir la verdad y decir, oye, mira, que quiero dejarlo cien por cien. Y a mí esto como me da mucho miedo enfrentarme a las cosas, pues al final es como, no, damos un tiempo. Ya, pero vamos a ver, quiero decir. Ya. Y luego esa persona está ahí, porque al final si tú le pides un tiempo a alguien, esa persona no supera, ¿no? O sea, al final no acaba de superar la relación, porque piensas siempre que hay una oportunidad de seguir, ¿no? Pienso. Bueno, hombre, se supone que es porque tienes una intención de que la cosa dure. A mí, yo es verdad que solo pedí un tiempo a un novio que tuve en el instituto, pero en plan como con 12 años, porque yo era muy precoz. Luego la verdad es que como que dije, ay, qué precoz fue para tener novio. Y luego como que fue como lentísima para todo el resto de cosas de la vida. Pero bueno, ahí como que me apuré mucho. Y entonces yo estaba con este chiquito y como me daba vergüenza como era lo de darse besos y tal, le pedí un tiempo. En plan, empezamos a salir y yo dije, qué guay, tengo novio, ya estoy como integrada en la movida y tal. Y entonces me pidió salir y tal, y como no sabía cómo era lo de darse besos y eso, y no quería tener esa conversación porque me daba muchísima vergüenza, le pedí tiempo tal, fui alargando la cosa y tal. O sea, yo creo que tampoco le importó mucho, realmente. Me lio con esta. Podría decirte, uf, le dejé jodido. No, no le importó una mierda, pero yo estaba ahí haciendo drama en mi casa. Sí, eso es fuerte. Tío, es que lo de darse besos es como una cosa en realidad súper poco natural. O sea, quiero decir, ¿no? O sea, como el acto de darte un beso. ¿Por qué por ese lado? ¿Sabes? O sea, porque quiero decir que, a ver, entenderlo. Pero prefieres dárselo en el ojete. Claro, es que no estaba pensando, es el mejor lado. No, sí. O sea, a ver, me refiero que, sí, no, da dos besos en la cara. Hombre, tú imagínate que tienes que darte dos besos en el ojete a la gente cada vez que la conoces. Bueno, se dejarían de dar dos besos con tanta facilidad en realidad. Es fuerte, eh. Es que el primer beso es jodido. ¿Te acuerdas de tu primer beso? Creo que fue como jugando a botella. ¿Os acordáis del juego de la botella? Madre mía, lo de la botella. Qué fuerte. ¿Y qué fue? Fue como en sexto de primaria y nada, pues lo típico, te toca a ti y me tocó a mí y fue como pues un pico. Y entonces teníamos una goma y era por un lado pico, por otro lado morreo. Entonces la lanzabas y fue pico. Y entonces fue como, pues eso, con mucha vergüenza, no sé. Y te gustó. Esa es la pregunta. Salí del paso del juego. Ya, ya, ya. Es como el juego del calamar un poco eso, eh. Que al final a lo mejor no te gusta la persona que te ha tocado para darle el pico. Yo nunca he entendido. Yo nunca he jugado a botella. Yo a la botella, sí. ¿Sí? A mí es que me daba cosa que no se quisiera empezar conmigo, ¿sabes? Entonces era como, mejor no juego. Ya, yo jugaba a la botella y ponía cara de, ay, jolín, qué rollo. Esa vez en plan de, que me toca darme un beso y yo por dentro en plan, qué bien, qué bien. Me voy a dar un beso de puta madre. Es que tú eras un poco, tú eras una niña muy salirí, eh. Hombre, es que nadie me quería dar besos. Yo aprendí a dar besos con un vídeo que salía en lo serrano. Que se da un beso con una, un vaso de chupito. Que ha aprendido muchísima gente con eso. Es que nos da otra. Luego todo mal. Oye, eh. En realidad no se dan besos así. Sí. Nadie me está mirando y diciendo, esta persona, no sé cómo sigue viva. Es que en base de chupito como que he visto la imagen y he dicho, ostia, qué duro, ¿no? Sí, no es el mejor ejemplo, pero bueno. Yo de pequeña me daba besos con árboles. Bueno, eh. En cenara. Pero besos con árboles. En cenara hacíamos, como era todo de chicas, pues hacíamos que los árboles eran nuestros novios, ¿vale? Entonces, eh, eh. Si da como ternura, pero miedo. Era raro porque les poníamos unos pañuelos a los árboles, les dábamos de comer. Era una relación rara porque era entre bebé y novio el árbol, ¿sabes? Sí. Y entonces luego también nos dábamos un beso. Esto es muy raro. Nadia, tú eres vegana, quieres mucho a la naturaleza, pero ¿crees que tanto llegarías a ese punto? No, no. Pero lo hacíais vosotras. Sí. O alguien os decía, mira, vamos a jugar a esto. Una profesora, ¿no? ¿Te imaginas? Claro, no, es que no sea. Y la profesora. Oye, niña, apoyarse árboles. No, no, no. Ereis vosotras. Era como queríamos tener como el novio, ¿sabes? Era como que el novio era como un abeto, ¿no? Un abeto. No, era como que jugábamos a eso. Yo me acuerdo que jugábamos a las princesas, ¿no? Porque antes cuando eras pequeñas no podías ser princesa, no podías ser otra cosa. Es verdad. Tengo que decirlo, ¿eh? El mono de Aladdín. Sí. Pero jugábamos a darnos besos. O sea, sí, nos dábamos un beso con un árbol. Esto es raro, no sé. No es tan raro, ¿no? Bueno, ya lo has hecho, ¿eh? Hay gente que se ha tirado bobetas, ¿eh? Tampoco... Hablando del tiempo y de perder el tiempo, ¿tenéis como algo... O sea, ¿tenéis como la lista esta de cosas que hacer antes de morir? ¿O algo que te gustaría hacer antes de morir? En plan, yo tengo clarísimo montar en globo. O sea, ¿en serio? Pero luego no me quiero morir. O sea, en plan... Yo tuve una lista que me he dado cuenta de que he terminado hace nada. Hice una lista antes de los 18 y la empecé a hacer con 17 y medio, porque siempre dejo todo para el final. Entonces, como que empecé esa lista y dije, creo que no voy a llegar a tiempo de nada. Entonces, como que empecé a hacer esa lista de, quiero acabar un álbum de cromos. O sea, como cosas de decir, chica, ¿vuelve a la psicóloga? Y... Y volví. Y entonces, como que he terminado casi toda esa lista. En esa lista tenía cosas como de entrar en un bar y conocerme con el camarero. En plan, de tener un bar en el que el camarero... ¿Qué? En plan, que me conozca. Llego a un sitio, lo de... Where everybody knows your name. Que sí, que sí, la serie. Yo quiero eso. Llegar a un sitio y decirle, Manolo, lo de siempre. Y tú forzabas esa situación. Y yo forzaba eso. Y a lo mejor entraba en un vips y decía, Manolo, lo de siempre. Y me decían, ¿usted quién es? Claro, bueno. Ponme unas tortitas. Claro, pero sí. O sea, yo creo que viajar en globo... Yo me tiré de en paracaídas, que eso es una de las cosas que tienes como tal. Lo pasé fatal. Me pareció horrible. Y casi agredo a la persona con la... Porque claro, te ponen al lado de un monitor. Tú te tiras, no sé si te has tirado alguna vez. ¿Cuál fue tu experiencia? Fue guay. O sea, el momento del avión, pues fatal. Pero después ya, como no hay referencia, era como, bueno, no sé qué está pasando. Pero tengo aquí un señor que supuestamente sabe hacerlo. Y me atreví. Era un poco como de, está en tu mano, ¿sabes? Ya. La responsabilidad es tuya. Aunque vas con mi vida, en realidad. Pero sí. Pues... Fue con Macarena Gómez, además. Ostras. Ostras. Y con Aldo. Ah, ostras. Os tirasteis ahí las dos. O sea, íbamos juntas en el avión. Pero no podéis tiraros a la vez. Claro, claro. Que perdemos a las mejores actrices. A las mejores actrices. Que se tire otra persona que... No, cada una se tiraba con un señor. En plan de, bueno, si se pierde un señor por el camino. Claro, que se tire... No a la vez, claro. Que se tire alguien que actúa peor, ¿sabes? O sea, quiero decir, a la vez. Hombre, no podemos perder a nadie a la vez. Totalmente. Eso es peligroso. Totalmente. Yo cuando me tiré, lié una, pero increíble. Cuando iba subiendo el avión, yo iba... Claro, tú ya vas unida. No sé si te acuerdas que ya como vas unida. Y lo que haga ese señor, lo vas a hacer tú. Bueno, yo empecé a insultar. A decir, soy todos unos hijos de puta. Como no para este avión, te juro. El día a día. Terrorista ruso en el S-Force One. Bueno, os vais a cagar. Y una vez que abrieron la... Cuando abren el este, que de repente te entra todo el viento en la cara. Y ahí me cagué. De hecho, además, iba con un tío que te hacía el vídeo. Te hace un vídeo mientras tanto. Unas fotos. Y se tira con... Os tiráis tres. El del vídeo y nosotros dos y tal. Bueno. El del vídeo sonríe y yo te voy a reventar la cara. No sé qué. Te vas a cagar. Y desmayándote. En plan como bajando así. Y haciendo... Y te desmayas. Y además porque el vídeo te lo ponen luego. Y yo me lo llevé. Porque este vídeo os juro por dios que es real. Final. Cuando abrió la puerta yo me agarré a uno de los asientos del avión. Que no me tiro. Que no me tiro. Ellos tirándome. Y el otro. El otro. Venga. A tope. La vida es increíble. Energy. Bueno. Pues al final nos tiramos. Yo con un ataque de ansiedad. Y veía al hijo de puta. El de la cámara. Que hiciese así. Que hiciese así. Y yo haciéndolo. Yo haciéndolo así. Se ve la cámara en la que yo estoy así. Con el moflete. Con el moflete así. Como con los ojos en blanco. Yo así. O sea, realmente estaba así. Y el tío. Venga. Love you. Así haz así. Hijo puto. Te reviento. Cuando ya abrió el paracaídas. Ya todo es como súper guay. Súper chill. Y ya le dije. Tío. Te mataré. No sé cómo te llamas. Pero te voy a matar. Desde luego. Totalmente. Y ya está. Yo tengo un amigo que tenía que hacer una cosa con una marca. De hacer puenting. Y me dijo. Me puedes acompañar y me grabas. Esto hace un montón de tiempo. Mar Miller. Que de hecho. Si me estás escuchando. Pues un beso para ti. Que hace mucho que no te veo. Oye. Mar Miller. Mar Miller. O sea. Que te estás inventando el nombre. Que se llama así. M punto. M punto. Total. Que lo acompañé a un puente para que se tirase. Y yo ahí grabando todo. Y eh. Se tiró mal. Y le pegó un agarrón en los huevos. O sea. En el vídeo se ve como. Se tira así. O sea. Pa'lante. Y de repente. La cuerda no da pa' más. Y se oye. Y se vuelve pa'l otro lado. Mira. Ver mi huevo. Y el huevo. Volando por ahí. Bueno. Me parecería increíble. O sea. Así que mi consejo para. Claro. Las personas que tengáis testículos. Tampoco. O sea. El coño supongo que también dolerá. Pero. Pero claro. Con los huevos eso. Pues no sé. Colócalos. No sé cómo funciona este tema. Pero bueno. Ese es mi consejo para la gente. Eso está guay. Tía. Otra cosa que me gustaría a mí hacer es ser DJ. Que no lo hemos dicho. Hemos sido DJs un día. O sea. Yo he sido más DJ que tú. ¿Te gusta ser DJ? Nadia. Si te falla esto de la actuación. Eh. No. No. No es algo que me atraiga. No. No. Yo es que estuvimos acordándonos este fin de semana con Patricia Espejo. Sí. Un fin de semana. No voy a decir este porque luego este programa te va a dar. Bueno. El caso que. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de la boda de mi hermana. En la boda de mi hermana. Bueno. Esto es increíble. DJ Tito. ¿Vale? No digas el nombre. DJ Tito se llama. Voy a decir el nombre. Pero. Pero bien. Mi hermana. Se casó en una sierra de Extremadura. Tomar por saco. Y le recomendaron un DJ del pueblo. Y el DJ del pueblo era DJ Tito. ¿Vale? DJ Tito. Además ponía DJ Tito. Entre paréntesis. El auténtico. ¿Vale? Porque habría otro DJ Tito. Rechaza imitaciones. Claro. No mortitos. Los dos eran unos malditos sinvergüenzas. Muy bien. Porque este auténtico era fuerte. Bueno. El tío. Llega a la boda. Ya borracho. ¿Vale? Llegó a la boda ya borracho. Con el pecho desperdigado. A poner música. A poner música. Le dijeron. Mi hermana y sus amigos. Oye. No hables. Solo queremos que pongas música. No hace falta que animes a la gente. Que ya estamos todos muy animados. Bueno. Pues DJ Tito. Lo primero que hace. Nada más subirse al estrado este de. De DJ. Que no sé cómo se llama. Si es estrado. A la cabina. Como DJ Tito. Y una señora como en tetas. ¿Sabes? Como un dibujo de una señora en tetas. Él sabía lo que funcionaba. Él sabía lo que funcionaba. Y entonces dice. Oye. Esta lista que me habéis pasado. ¿Quién me la ha pasado? Tú Pilar. Que es una amiga de mi hermana. Tú Pilar. Me has pasado esta lista tal. Pues esta lista. Esto de que es. De reinonas. ¿No? Que sois todos maricones en esta boda. Empieza a decir eso. ¿Vale? Bueno. Y los amigos de mi hermana. Efectivamente. Sí. Claro. Sí lo son. Y empezaron. Cállate gilipollas. No voy. Como una. Una reyerta. Y el caso que el tío no paraba. No paraba. No paraba de hablar. Toda la noche hablando. Eh. Venga. Mis mariquitas bailongas. Decía. Un homófobo impresionante. Y el caso. Que el tío no para de pedirse copas. Se bebería. Diecisiete whiskies el tío. Esto fue increíble. Y el caso. Que ya llega un punto. En el que él. Se baja de la cabina. ¿Vale? Esto es fuerte. Se baja de la cabina. Una amiga de mi hermana. Está en silla de ruedas. Se pone a bailar con la gente. Tensión. Y entonces una amiga de mi hermana. Que está en silla de ruedas. Ella estaba bailando a su rollo. ¿Sabes? En plan. Sin molestar a nadie. Y se baja DJ Tito. ¿Vale? DJ Tito. Gilipollas para los amigos. Eh. Se baja. Y empieza a bailar con ella. Así. ¿Vale? En plan. Están como intentando bailar con ella. Así. Y la tira de la silla. ¿Vale? Y entonces ahí ya. Todo el mundo se abalanzó sobre DJ Tito. Y él. ¡Pero que eso no quería bailar! ¡Alejadme! Y ya le echamos a DJ Tito. Que se fue a una esquina a dormir la mona. Y fue una experiencia increíble. O sea. Es que los DJs son fuertes. No. Apetece ser DJ. Apetece, ¿no? Apetece. DJ Tito como le pille a DJ Tito. Va a equipar, eh. Bueno. Queda una cosa por preguntar a Nadia. Que es la pregunta de rigor. ¿Has traído tus bragas, Nadia de Santiago? He traído bragas. He traído las bragas, en realidad, de Lina. Del tiempo que te doy. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas! Bueno. La jefa de vestuario que se llama Sandra Jimeno, que es muy amiga y es la que me suele vestir a mí. ¿Sí? Me ha enseñado el textil para la gente. Cactus. 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 Sí. Me gustan los cactus. Y entonces, a lo largo de la serie, como son nueve años de relación, salgo muchas veces en ropa interior y cada año, pues, ¿os acordáis cuando éramos como más pequeñas que los sujetadores como de aro, esos tan incómodos, tal, pues, pero eso lo vamos tocando porque es histórico, o sea, como que al final. ¡Ostras! Y entonces, pues bueno, compramos como mucha ropa interior y estas, pues, son unas de Lina, en realidad. Bueno. Que me las he quedado yo y ahora son nuestras. Oye, me hace mucha ilusión. Es bueno. Ponlas tú, en el tendal, por favor. Victoria canta Puedes tirarlas por encima Realmente Muy emocionante La entrega de Braga cada vez más solemne Llega el momento de la canción Voy a poner una canción Que me gustaba mucho Que ya la he hecho ¿Vas a repetir canción? No Ahora es que pone una canción y cantamos Las que no sepamos Y así se acaba el programa De acuerdo El tiempo que te doy en Netflix Es una canción muy nueva La camisa negra Sí, Juanes Juanes porque iba vestido así como de rockero Y luego cantaba esto Venga, a ver Pero es que te has puesto la instrumental, ¿qué hacemos? Esa negra Esto es agotador Mal parece que todo se quede Y fue tu ratito Tu mentira, que maldita Ahora le empieza lo bueno Muchísimas gracias a la gente por escucharnos Gracias, Nadia de Santiago Por vivir esto A la gente de la pecera Os quiero muchísimo A la gente de Podium Podcast ¿De Podium Podcast? De Podium Podcast Respire de ese humo amargo de tu amor Ya está, venga, ahora viene, ahora viene Tú me dices El tiempo que te doy en Netflix Tengo la cabeza negra Adiós, cabrones Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Adiós Que obstruzan Adiós Perdón Gracias, Nadia de Santiago Gracias, Nadia de Santiago ¿De Podium Podcast? ¿De Podium Podcast? Gracias.